Aquella noche, maldita noche, cuando en silencio nos despedimos Ningún suspiro, ningún reproche, ningún abrazo no nos dimos Aquella noche, maldita noche, he de llevarla en el corazón Aunque la vida me la destroce, puede buscarte nunca mi amor Aunque la vida me la destroce, puede buscarte nunca mi amor Maldita noche, como la podré olvidar Cuando dijiste, que me ibas a abandonar Aquella noche, maldita noche, he de llevarla en el corazón Aunque la vida me la destroce, puede buscarte nunca mi amor Aunque la vida me la destroce, puede buscarte nunca mi amor Maldita noche, como la podré olvidar Cuando dijiste, que me ibas a abandonar Como la vida me la destroce, puede buscarte nunca mi amor Aunque la vida me la destroce, puede buscarte nunca mi amor Gracias.